Bueno, hay un muro de contención, de cosas de trabajo. Sí, de hecho. Vale, ámbar en bruto. Bien. Necesitamos 15. Tenemos... Nosotros estamos aquí. ¿No sería mejor tirar desde abajo? Quiero ver cómo quedó. Y la que se ha distrusado. Mierdala. Quiero ver cómo quedó la que se ha distrusado. Vale, 20 flex y madera. 30 mármol. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La tumba la llevo. Venite para acá. Estoy picando. Sale. Ahora sí. ¿Bueno? 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 No. 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 No quiero el servidor. Pero bueno. ¿Ya ha pasado una hora? ¿Eh? ¿Ya ha pasado una hora? Es que el juego es muy entretenido. En 12 minutos. Wow. El juego es jodidamente entretenido, entonces se te pasa el tiempo volado. Ya veo. ¿Y puedo hacer? A ver si puedo. La respuesta seguramente sea sí. Porque por ahora no he visto nada que no puedas hacer. Con un poco de imaginación. Quiero decir, por poder puedes hacer coches. ¿Sabes? O aviones. He visto yo por ahí en internet también. Totalmente funcionales, digo. Sí, sí. Lo sé. No. Mira, ya no hay falta saltar entre las mierdas estas. Por fin, Dios. Qué asco. No, no me va el salto. ¿Qué haces, tío? ¿Por qué no pida? Anda, Antonio. No sé quién es el que lleva escalera. Sí. No, no, yo aquí. Lo paso también con un poco de granito. No, 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 yo aquí no... No. No, no. Willy. Bueno, no me quería comer eso, pero bueno, se hizo. Entiendo. ¿Qué le vamos a hacer? No, 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 no. ¡Ey, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Cómo que eso! Y llegamos directamente al nivel 8 Necesitamos strength A ver ¿Qué haces? 30, eh, flexi madera Vamos para allá De hecho tengo 30 ya en el inventario Hay puertas 30 de esto Esto Y esto Con esto ya tengo O necesito ir a la mina por cojones Y me va a tocar ir a la mina ¡Qué mal, loco! Pues sí, porque Para esta mina no estoy preparado ¿No? No Es la mina del desierto Hace mucho calor Así que me... ¿Y cómo se hace? ¿Y cómo se hace para no tener tanto valor? Eh... Para... Poder aguantar el calor Eh... Hay un escudo Que se llama colgante Colgante de la serenidad Pero vamos Que yo tengo 2 Y sigo necesitando Así que... Voy a probar a hacer... 3 A ver ¿Tú...? ¿Te sigue pasando lo del calor aquí fuera? Eh... En ahí no, no O sea... ¿Te ha pasado en algún momento de estos? O... Ya no te ha vuelto a pasar No se me ha fijado realmente Estoy tan acostumbrada a tener calor que me la peló Es muy posible entonces que estés muriendo por eso, hija de mi vida No... De calor, no O sea, me pone calor... Me pone calor, pero no me pone que hace un calor extremo No, no, es que el calor te quita vida Te la quita muy poco a poco, pero... Te quita vida Ah... 3, 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 5, 0 1 4, 0 6, 0 6, 0 1 1 2 2 A ver si tengo... si tengo tres de estos, tío. Vale, una parte asegurada. Ok. Por cierto, toma. Para que tenga más vida. Gracias. A ver. Vale. Voy a investigar la mina. Ahora vuelvo. Ahora, en teoría, tengo tres amuletos que me evitan tener calor. No me puedo poner más amuletos de estos. ¿Sabes? Sí. Así que como... como todavía tenga calor... Patata frita. Patata frita. Es que no puedo hacer nada más. Vale. Vale. Vamos a ver. Vale. 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 Muy justito. Pero no tengo calor. O sea, estoy literalmente a... y no puedo se donde está nada más. Es decir, alguien y lo tiene que.. estoy Анando no sólo empiecen los problemas. Hay que pasar para un también agotad. … Pero trabajos. En el mismo tiempo… Tnsato es un poco, entonces. ¿Por qué sigo en lucha? ¿Por qué sigo en lucha? Gracias ¿Por qué hay tantos cofres? ¿Hay algo en los cofres que me merece la pena o todo en mierda? Todo en mierda ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Tiene la B40! ¡Vamos! 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 Ahora tengo un montón de obsidianas, pero yo no quiero obsidianas Lo mejor es que le he puesto el radar de ti Ya, lo que faltaba ¿Lo pusiste del revés? Lo puse del revés Chale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chale 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 El reinicio está a punto de pasar, por cierto Bueno, en teoría el reinicio Tendría que haber pasado hace un minuto Y veinte segundos Ahora es cuando todo lo que hemos hecho desaparece No, en teoría no